Este curso para mí es muy importante, poder desarrollar mis objetivos de cirugía general. Ha sido una jornada extensa, pero con satisfacción hemos cumplido todas las tareas asignadas por la universidad. Muchas gracias por los conocimientos impartidos y próximamente estaremos aquí. Estoy muy agradecida y entusiasmada por haber iniciado este programa. Sin embargo, tengo una gran oportunidad de realizar la especialidad en cirugía plástica y estoy muy agradecida con la universidad. Estoy en el posgrado de graduación de cirugía general, cirugía plástica. La verdad que para nosotros ha sido muy grato porque hemos visto una organización de la universidad bastante buena y la verdad bastante contenta.